Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese 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 tiempo Gracias por ver el video.